El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. Las consideradas artes mágicas por excelencia son la alquimia, la cábala y la astrología. Esta última nos enseña a leer el movimiento de los astros y entre ellos hay uno que a través del tiempo ha sido el más venerado. Magia lunar. Luna menguante. Es el período demarcado entre la luna llena y la luna nueva. Buena para trabajos de exorcismo o para deshacerse de alguna situación negativa en nosotros mismos, por ejemplo, hábitos indeseables. Proporciona la sabiduría necesaria para decidir a qué situaciones debemos dar fin. Paganismo. La palabra pagano deriva del latín paganus, que significa simplemente habitante del campo, campesino. Alguien aún no civilizado por la cultura del imperio romano. En la actualidad se utiliza el término paganismo para englobar a todo un grupo de creencias religiosas no monoteístas, cuyos lineamientos se enraizan en ciertas religiones precristianas. El paganismo en sí no es una religión, ni tampoco una práctica mágica, aunque puede utilizarse para describir una filosofía de vida. El paganismo fue en el año 1968. Fui en un torero de semana a Stonehenge con amigos. Y me parecía estar en una fuente de la sombra. Y la energía que fue creada y la atmósfera fue un poco de pensamiento, por lo menos. Y quería saber más sobre estas personas. Y fue tan difícil en esos días saber lo que pagano era lo que pagano era lo que pagano era. Y me parecía un poco de tiempo a encontrar el camino de pagano. Pero lo que paganos son y lo que pagano era lo que pagano era lo que pagano era lo que me era lo que era. Y todo lo que era en la naturaleza. Yo soy parte de la naturaleza. Todo lo que era en la naturaleza. El planeta era mi hogar. Todo lo que era en esta naturaleza. Animals, seres humanos, cualquier creed, cualquier race. Ellos eran mis hermanos y hermanas. Porque somos una parte de la naturaleza. Y eso es básicamente lo que pagano es para mí. Y ahora lo que me llegó a entrar. Aunque es una bastante larga y larga, es lleno de misterio y de la naturaleza. Y es un poco de experiencia. Y es, I can't say... Pero, ¿qué es realmente ser pagano? En la actualidad, por ahí, se entiende por paganismo como si fuese una religión en sí misma. O algo relacionado con la New Age. Cuando, en realidad, el paganismo es un rótulo bastante flojo y poco exacto que se le da a un grupo de gente que ha decidido retomar, o que ha recibido, a lo mejor por tradición, creencias religiosas que no se ajustan a la tradición monoteísta occidental. El boom del neopaganismo. El interés por estas antiguas tradiciones fue creciendo a lo largo de las últimas décadas. ¿Cuál es el atractivo que tiene actualmente para las personas? ¿Cuál es el atractivo que tiene actualmente para la tradición monoteca? El paganismo es muy bien pintado como una religión antiguada. Creo que es muy relevante para hoy. Y es creciendo rápidamente. Si vas a ir a cualquier libro en el Reino Unido o en la mayoría de los libros, o en la mayoría de 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 libros. ¿Puede una planta aclarar nuestra confusión? ¿Puede la luna ayudar en nuestra búsqueda? ¿Y el color de la llama de una vela? ¿Será capaz de iluminar nuestros deseos? La energía atraviesa el universo entero, y la magia va con ella. El significado de los colores de las velas. Marrón. Para rituales de magia animal y terrestre. Para encontrar la seguridad dentro de uno mismo. Neutraliza las influencias negativas en el ambiente. Magia. Magia. Por tradición y por cultura, es en algunas zonas de Europa, donde más se ha estudiado y sistematizado el cuerpo de conocimientos mágicos. Esto se ve hoy representado en los más importantes círculos mágicos de la actualidad. La razón, creo, la gran popularidad de Paganismo en Britain es que, con el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la humanidad. Nosotros somos muy, muy divorciados de nuestra cultura cultural heritaje. Migraciones, como comunidades, se separan. Y creo que Paganismo nos da una sensación de rootedidad. Es que nos da un poco, nos da una vez más atrás, cuando éramos más cerca de la tierra. Al menos, en un imaginario, cuando éramos más cerca de la tierra. Y creo que eso puede ser un remedio para la sensación de la tierra que las personas sienten, especialmente si vivían en ciudades, donde se sienten, quizás, separados de la planeta y la tierra y su propia cultura. Paganismo en la actualidad. Una de las tradiciones más populares en la actualidad es la tradición nórdica que conserva las creencias religiosas de antiguos pueblos vikingos. Mi camino espiritual es seguir la tradición nórdica de los pueblos teutonicos. Esa es la mayoría de los estereotipos, vikings, vannabes, que han sido mandados a Odin, que es basado en los países escandinavos. La razón por la que me elegí este camino fue porque me gustó los principios de la familia y de la comunidad, que fue hacia las declaraciones guerreras. Paganismo y Wicca. Juntamente con estas tradiciones antiguas, una de las religiones neopaganas más extendidas en la actualidad es la Wicca. Surge alrededor de los años 30, a través de los escritos de Gerald Gardner, quien sistematizó una serie de creencias tradicionales británicas, junto con la idea de arquetipos tomados del psicoanalista Carl Jung y prácticas rituales inspiradas en los ritos de la magia ceremonial de la Golden Dawn. Mientras que algunos grupos neopaganos van a considerar que la magia no necesariamente es una parte integral de sus prácticas, de hecho puede haber muchos seguidores de las religiones tradicionales precristianas, de las religiones panteístas, que no tengan necesariamente ningún interés en alguna práctica mágica, simplemente adorar a sus deidades como cualquier otra persona podría hacerlo dentro de sus creencias. Va a haber, sí, otros grupos que consideran que la magia forma parte de sus prácticas. En general, más que nada, ese grupo de la tradición neopagana Wicca. Ahora, reconozcamos que la Wicca como tal no es la antigua religión, tal como muchos proclaman, ya que la primera pregunta que aparece cuando uno escucha eso sería, bueno, ¿la antigua religión de quién o quiénes? Porque evidentemente ha habido muchos grupos precristianos que seguían muchos tipos de creencias distintas. Los celtas van a decir redondamente, como me han dicho, no, la Wicca no es celta, de ninguna manera. La Wicca en realidad sus rituales mágicos tienen muchísima influencia de la magia ceremonial, de hecho muchos parecen copiados de algunos rituales de la Golden Dawn, y todo lo que es el concepto del dios y la diosa, y de que las distintas deidades son simplemente caras o aspectos del dios o de la diosa, también lo van a rechazar y van a decir, no, perdón, mi dios es mi diosa y tu diosa es la tuya. Mi diosa madre es distinta que la tuya. Todas las madres son madres, pero cada uno de nosotros tiene la propia madre. Hay muchas de las prácticas mágicas de la Wicca, como ser el trazado del círculo o la invocación de los cuatro elementos, están claramente sacados de los rituales de la Golden Dawn, posiblemente pasados a Gerald Garner, el creador o el sistematizador de la Wicca, a través de su amistad con Crowley. Un mago, un brujo celta tradicional, lo que va a hacer posiblemente es hacer alguna ofrenda y expresar su intención, su pedido a la deidad, la cual, según su punto de vista, la va a garantizar o no dependiendo de los deseos de la deidad. No va a haber una especie de coacción a la deidad para que haga lo que sea. En la deidad, pequeños grupos de cazadores se mezclaban, perdón, con la vida. Los hermanos que corrieran a niveles por el campo y a los estrandosos bisontes iban con las armas más primitivas, con diferentes habilidades, como saber llamar a las manadas para que aburrieran. Estos sabios y chamanes podían sintonizar con los espíritus de las manadas y al hacerlo eran conscientes del ritmo pulsante que infundía toda la vida. La llamada lanza de la doble espiral giraba hacia dentro para después el cazador y cazado que atraviesa eternamente las puertas de la muerte para que la nueva vida pueda seguir adelante. Los hombres se vestían con pieles y cuernos identificándose con el dios y las manadas, no el macho caldío que la iglesia ha dado. Y las sacerdotisas residían desnudas encarnando la fertilidad de la diosa, no una orgía, simplemente la esencia del ser humano, no es la orgía que nos han dado a entender como sabat, simplemente es la esencia del ser humano en su puro término de fertilidad. La vida y la muerte eran corrientes continuas. Los muertos se enterraban como si durmieran en el útero, símbolo de nacimiento y de creación. Se les rodeaba con sus herramientas y ornamentos pensando que pudieran reencarnarse y que estos residieran en una vida posterior. El paganismo es la madre de las religiones, ya que su principal característica es el amor a la vida y a la naturaleza. Pagano viene del término paganos, hombre del campo, intensificando un 100% cada momento vivido porque amamos su esencia y la admitimos y estudiamos para llegar respetando las leyes cósmicas en su máxima expresión. Yo soy Oz, he sido un pagan para casi 20 años ahora. Yo trabajo con una compañía llamada Dagda. Hemos trabajado de seguridad en campos y en eventos en el centro de la ciudad. Hemos trabajado en el centro de la ciudad. Hemos trabajado en la comunidad. Hemos personally dado me a lot of good before I got into Wicca. I was heavily into drugs. I was a burglar. But now more better. Which does seem to upset the Christians because apparently it's only their way that will do that for you. I'm not particularly into the indoor form of paganism that we seem to have a lot of in the UK. If you're going to go out and celebrate an earth religion, you should be out in a field or in a woods, not set at home. Magia. 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 En Gran Bretaña se conservan hoy muchos de los más antiguos conocimientos sobre la magia. Y sus poseedores jamás han dado testimonio público al respecto. People have a general impression of pagans. They seem to think that, first of all, they're uneducated, uncouth, associated with drugs, liberal sex. Esto es muy malo de la verdad para los pagans. Los pagans no están en la comunidad. En britán, la mayoría de los pagans han servido en las fuerzas y han tenido un sentido muy fuerte de la ley y de la orden. Es donde los asocian los que los gente con el medio de los pagans. Por ejemplo, los medios siempre están en el looko para las historias cheapas. Si algo extraño ocurre, los pagans en general, o witches en particular, o lo que se llamarán satanistas cuando no son, simplemente para hacer una buena historia. ¡Hazlo de eso! Etapas de un ritual Todo ritual implica una serie de pasos, un orden esencial. Es importante conocer estos pasos y seguirlos rigurosamente. Esto nos ayudará a conseguir una mayor concentración y conexión con nuestra fuerza interior. Preparación del espacio sagrado Si bien algunos seguidores de tradiciones europeas no lo consideran necesario, muchos practicantes modernos, siguiendo los lineamientos de la magia ceremonial, eligen trazar un círculo de poder que rodeará nuestro altar. Debemos recordar que el círculo encerrará no solo al altar, sino también el espacio de los participantes del ritual. Este trazado puede ser hecho físicamente utilizando una vara sobre el suelo o en el aire. Algunos practicantes utilizan una daga ritual, simbolizando el corte del plano astral y la apertura de las puertas al mundo espiritual. Complementan este trazado con la invocación de los guardianes protectores en los cuatro puntos cardinales. Es una práctica popularizada por escuelas herméticas como la aurora dorada, que posteriormente fue adoptada por la religión neopagana wicca. Estos guardianes pueden estar simbolizados por los cuatro evangelistas, los cuatro arcángeles, los cuatro elementos astrológicos, los cuatro querubs o signos fijos del zodíaco, o las figuras que el practicante considere más adecuadas para sus creencias religiosas. Esta etapa tiene como objeto fortalecer en nosotros el sentimiento de protección y seguridad necesario para realizar nuestro ritual. El acto mágico tiene que ser un acto de conciencia. ¿Por qué de pronto tenemos que tener en cuenta las causas y consecuencias puede estar muy ligado con la ley de karma? Para muchas tradiciones o religiones neopaganas hoy en día, o neopaganas, ¿qué es neopagano? El nuevo paganismo, ¿no? Neo hace relación a lo nuevo. Esta ley de karma involucra que todo aquello que hacemos nos puede ser retribuido. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Si es positivo, nos va a ser retribuido de forma positiva. Si es negativo, nos va a ser retribuido de forma negativa. Eso también se tiene que tener en cuenta como una ley universal. Yo envío una energía, esa energía en algún momento va a volver a mí. El tema es cómo vuelve. Si va a volver multiplicada o no, depende de lo que haya hecho. Si va a ser negativa o positiva, depende de lo que haya hecho. Y ahí está justamente lo que diferencia al mago preparado de la persona común. ¿Por qué? Porque el mago preparado, cuando esa energía retorne a él, va a saber cómo guiarla, va a saber cómo recibirla, va a saber cómo incluso transmutarla. Iniciarse en el camino de la magia implica atravesar fronteras. Tal vez en la otra orilla del camino sea posible descifrar un misterio o llegar a dominar lo indominable. Pero nosotros mismos somos la primer frontera y cada paso que damos nos contacta con luces y sombras de un interior también mágico. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!